Tortilla de atún. Te puedes comer un montón y no te va a engordar. Y es riquísima. Tú no me vas a creer lo sabrosa y lo fácil que es esta receta con atún. Y lo rico es, mire, que esto es dietético. Ahora, lo bueno es que no sabe a dieta. Entonces lo primero que hacemos es que vamos a aplastar el atún. Miren, a sacarle el juguito. Muéstrele cómo está saliendo el juguito. Por acá abajo, muéstrele. Miren, miren, miren cómo salen las gotitas. Miren cómo salen las gotitas. Que quede sequito. ¿Para qué? Para que el atún quede compacto. Si queda mojadito, después esparce por todos lados. Lo próximo que vamos a hacer es que le vamos a echar huevos. Yo usé una lata de atún grande. Por cada lata de atún grande que usted use, échele cinco huevos. ¿Cuántos llevamos? Con ese tres, María. Tres, con este son. ¡Ay, Dios mío! No importa, el sal no importa, los sacamos. Usted sabe que conmigo usted cocina a su propio riesgo. Perdí cuenta. ¿Cuántos huevos hay ahí? Ya cinco. Ok. Entonces ahora vamos a batir el huevo. Lo batimos bien facilito. Muévelo, muévelo. Qué sabroso. Muévelo, muévelo. ¿Cómo lo hace? Batimos. ¿Qué es lo próximo? Ahora le vamos a echar los ingredientes a esta tortilla de atún. Usted no va a mover nada hasta que yo le diga. Vamos a echarle tomate. Le eché exactamente un tomate entero. Un tomate como de este tamaño, le sé. De estos que están viendo usted aquí. Le vamos a echar media cebolla. Vio que yo no estoy moviendo. Yo sencillamente estoy echando los ingredientes. Aquí tengo una cabecita de ajo. Le vamos a hacer así. Vamos a echarle la cabecita de ajo. Lo próximo que le vamos a echar es... ¿Será que le echamos ahora? Bueno, mire. No, no. Es que tengo ganas de echarle el atún. ¿Sabe por qué? Porque quiero que después el perejil se vea bonito encima del atún. Así que ahora le vamos a echar el atún. Pero fíjese como yo no estoy moviendo nada todavía. Yo sencillamente estoy echando todo aquí en esta mezcla. Y ahora le vamos a poner perejil. Si tú quieres, le puedes echar... ¿Cómo se llama? ¿No? ¿Qué se llama? ¿Se parece al perejil? Cilantro. Le puedes echar cilantro, pero yo le estoy echando perejil. Lo que usted quiera. Hojitas verdes. Si quieres, le puedes echar hasta albaca. Oye, ¿y tú sabes lo que le dijo un atún enlatado a otro atún enlatado? No, mire, ¿qué? Al fin nos sacaron de la lata. Entonces, mire, ahí le echamos. ¿Qué le vamos a echar ahora? Todavía nos falta algo bien importante. Cebolla, tomate, atún, perejil. Le vamos a echar ahora queso. ¿Cuánto queso? Yo le diría que es como dos puñados de queso. Mire, aquí, aquí, aquí. Como dos puñados de queso. El queso también va a hacer que se mezcle todo y quede junto. Una vez tenga toda esta mezcla, ahora es que usted va a empezar a mezclar. Venga, por acá. Mire qué lindo. Mire cómo lo vamos a mezclar. Que se mezcle todo, todo, todo bien. Y le cuento que el sartén, ya yo le puse un poquito de aceite para que esté calientito cuando yo eche toda esta mezcla. Lo que quiero que vean es la textura que tiene. Una vez lo mueve, ahora es que le vamos a echar pimienta. Pimienta, mire. Pimienta y agarré la sal. Vamos a echarle sal primero. Entonces, le vamos a echar sal. Le voy a decir que en esta receta use más sal de la que usted generalmente usa. ¿Por qué? No sé. Pero cuando lo he hecho me queda soso. ¿Y qué le dicen así cuando alguien queda soso? No sé por qué, como que esta receta lleva más sal de lo normal. Ahora le vamos a echar pimienta. Por aquí le hacemos así, pimientita, pimientita, pimientita. Mucha. A mí la pimienta me fascina. Y por último, ya sé, este ingrediente es súper importante. Le vamos a echar una cucharada de harina. Esta harina, ¿por qué yo la cuelo y la pongo como si fuera nievecita? Porque no quiero que me queden grumos. Entonces, para que la harina quede como que bien suertecita, le hago así como si fuera, mire, como si fuera nievecita. Comparte este video porque te prometo, es más, te lo juro, que usted no se va a comer algo tan sabroso, tan saludable y que no le engorde. Y lo mejor de todo es que te va a llenar. No te va a dar hambre. ¿Ok? Miren, ya casi estamos listos. Sí. Yo creo que la gente apenas se está conectando y yo casi estoy acabando la receta. Amiga, por aquí Jesús Juan te dice que ese conjunto de gin te queda espectacular. ¿Qué les parece? Y quédense que hoy nos vamos aquí probando y bailando. Ok, ya esto está listo. Ya yo le he hecho aceite. Vamos a moverlo un poquito, un poquito. Y vamos, vamos a echarle aquí. Esto es todo lo que hace. Y vamos a dejar esto aquí por 10 minutitos. Es que vamos a dejar esto. Lo vamos a tapar ahora. Lo vamos a aplastar. Miren lo que hacemos. Lo aplastamos, lo aplastamos. La ca 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 ca. Esto es todo. Yo doy a mi tapita. Lo vamos a tapar por 10 minutos. Y en lo que está hecho nos vamos a dar un sorbito de mi café bustelo. ¿Cuántos de ustedes han empezado a tomar café bustelo desde que me conocen a mí y saben que este es el café? Que María María ama. Vamos a probarlo. Ay, qué rico. Y ya casi está. Vamos a ver. Miren, miren, miren como ella. Miren, miren. Ustedes están viendo como se está moviendo. Ay, Dios mío. Ahora lo que vamos a buscar es un plato para voltearla. Y vamos a ponerla del otro lado. Ok, esta es la parte más complicada. Vamos a hacerle así. ¿Están listos para hacer esto? Sí. Entonces vamos a hacer así. Tres, uno, dos, y ¡ah! ¡Yepa! ¿Qué bien? Entonces miren lo que vamos a hacer. Ahora la vamos a echar nuevamente aquí. Y aquí le vamos a poner eso para que quede bonita. Ahí la vamos a poner de este ladito y la deslizamos. La vamos a deslizar. Dele, dele, dele. Ahí, ahí, ahí. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué belleza! La tapamos por dos minutitos más y nos vamos a ir probando y bailando. Y con este olor ya se... ¡Uy! Miren, se me hace la boca agua. Vamos a ponerla en el plato aquí. Sencillamente la vamos a deslizar. Usted la desliza. Es más, yo la voy a voltear. Dale, una, dos, y... Usted está loca. ¿Tú crees que yo voy a hacer esto? ¡Eso! ¡No me lo creí! Ok. Ya casi, ya casi, ya casi. Tiene que salir perfecta, 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 perfecta. Y quiero un aplauso si sale perfecta. ¡Yepa! ¡Yepa! Entonces, miren lo que hacemos. Ahora le ponemos por encima un poquito más de perejil. Como le dije, perejil. Le puede poner cilantro, albaca, lo que quiera. Ahora vamos a cortar un pedazo. Venga para acá, miren lo que hacemos, un pedazo. Porque la vamos a probar. ¡Ah! Está calientísima. Acá, 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 acá. Y la vamos a poner en un platito, porque yo quiero que usted vea este espectáculo. ¡Oh! Se me olvidó donde fue que la corté, aquí. Ok. Entonces, le vamos a poner en un platito. Y la vamos a... Mire, mire, mire. Yo quiero que vea. Yo quiero que vea. ¿Está viendo el humito que está saliendo? Mire esa belleza. ¡Ja, ja, 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 ja! Comparte este video. Esto es una tortilla de atún. No engorda. Lo va a llenar a usted. Es sabrosa. No tiene nada de carbohidratos. La gente que hace keto. La gente que quiere verse bella y fabulosa. Pueden comerse esto. Ok. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Ok. Ok. Vamos a probarla. Vamos a probarla. Vamos a probarla. Vamos, 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 vamos. Ven, papá. Vamos, vamos. Toma un poquito de café. ¡Esto se está saliendo! ¡Ya lo Pil! ¡Qué rica! Esto me pasa por meterme un bordillo tan caliente a la boca Pero les juro que esta sabrosa Comporta este video Si acaso para algo para que se ríe un ratito Y a todos los que entran aquí a mi cocina a criticar Que dicen que por qué cocino con el pelo suelto Que por qué me he visto tan elegante para cocinar Que por qué me pongo tantas prendas Y por qué tengo un desastre en mi cocina Les recuerdo algo Que yo no soy chef Yo soy motivadora Y en mi cocina usted cocina a su propio riego María, María Mujer fascinante Hablando de amor Cosas excitantes María, María, María Mujer diferente Hablando de fuente Cultivando tu muerte La obra de la energía Energía positiva Me trae María, María Con toda su alegría